Quiero saludar a Meme Yamel, a nuestra diosa poblana, a nuestra querida corresponsal de Sin Censura y de México News en La Mañanera, en Palacio Nacional. No estaba preparado este enlace, pero antes de que salga de su estudio rumbo a sus ocupaciones, a su agenda, le pedí que se conectara. Me dice Mario Toledo, eran nueve aviones. Le pedí que se conectara porque advierto una campaña que intentan orquestar desde el periódico El Universal para no solamente atacarla, para intentar minar su autoridad moral, su credibilidad y en un descuido hasta despedazarla. Esto ya está muy cabrón. Hace unos días le comentaba yo a Meme, le preguntaba, ¿qué dijiste en tu programa? Que salió hasta El Universal, El Reforma, decir que tú habías confirmado que había chayote, que había pagos para posicionar temas en La Mañanera y me dijo, esto fue lo que dije. Y definitivamente se tergiversó todo. Por ahí hasta lo podemos rescatar. A veces dice, si lo puede rescatar, porque ella hablaba de Reinaide, por el caso de Reinaide Ramírez. Pero eso no fue importante para el periódico El Universal o El Reforma. Se le fueron a la yugular y siguen, siguen golpeando a nuestra querida Meme Yamel. Y si no nos defendemos en nuestros espacios y si no nos defendemos aquí, no es para llorar, no es para tirarnos al suelo como víctimas, es para defender nuestra dignidad, nuestro orgullo, nuestra credibilidad. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Ni modo que El Universal le vaya a dar derecho de réplica a Meme? ¿Ni modo que El Reforma le vaya a dar el derecho de réplica a Meme? ¿Ni modo que Televisa? Por cierto, qué guapetón salió César Gutiérrez Priego en Primero Noticias, que conduce Daniel Iturbide. Fue a defender la cuarta transformación y la estrategia de seguridad esta mañana. Le mando un abrazo a César Gutiérrez Priego, nuestro abogado. Si no es aquí, ¿dónde? Y me llamó mucho la atención que Quique Legorreta, le mando un abrazo también, nos haya pasado esto que publica El Universal en Bajorreserva, que es la columna vertebral de un periódico, que es la columna editorial, dice Vaya polémica que se armó por las confesiones que dio la youtuber, pues no que era periodista. Yo recuerdo que la última vez hablaban de periodista, Meme Yamel, quien reveló que le han buscado empresarios para realizar preguntas al presidente López Obrador a cambio de 20 mil pesos en grupos de WhatsApp donde están youtubers, blogueros y personas que sin ser periodistas están acreditados a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Nos detallan que a manera de réplica a esta columna, la joven, quien compitió hace años por un cargo político por el Verde en Puebla, no solo confirmó lo dicho aquí, sino que también reveló que políticos como el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, la han buscado para sembrar en la conferencia temas que le interesaban como una reforma que presentó en la Cámara. Así que, si oye en la mañanera alguna pregunta que suene rara o sospechosa, recuerde la frase que repite a menudo el presidente, lo que no suena lógico, suena metálico. Como es nuestra corresponsal en Sin Censura, como es corresponsal de The Mexico News, como es corresponsal de este espacio libre como el viento, permítanme decirlo con todas sus letras, ¡chinguen a su madre! Así. Mi querida meme, te agradezco que antes de salir a tus responsabilidades, me tomes esta comunicación. ¿Cómo ves al periódico El Universal? Vaya que si traen campañita contra ti, y no me sorprendería que sea una campaña por relación a este mugroso de Vicente Serrano y de Sin Censura, pero andan con todo. Anda la perra brava, como digo yo, mi querida meme. ¡Mi querido Vicente! Sí, está muy interesante esto, llevan un par de semanitas, pero ¿sabes qué es lo que a mí me parece muy interesante? Porque me da mucha risa. Yo no tengo acceso a las notas de El Universal, pues ves que ya te cobran, ¿verdad? Y ahorita lo que leíste de esta última nota que saca El Universal, está igual de tergiversado. Bueno, aquí cometieron errores garrafales, errores garrafales que me dan a entender, y creo que nos dan a entender a todos, que no saben ni redactar una nota, no saben ni lo que dicen. Deja tú que tergiversen, que evidentemente lo hacen. No saben ni lo que escriben. Y esto habla muy mal de ellos, porque en la primera que me lanzaron me ponen periodista, entre comillas. Entonces dije, vaya, yo seré periodista, entre comillas, youtuber, lo que quieran, pero al menos no ando cometiendo errores garrafales como es en una nota. Ahora, Bajo Reserva es este espacio en donde El Universal pone todos los dichos. Funciona como un chismógrafo, me quedo, Vicente. Es como el chismógrafo de El Universal en donde sus reporteros nutren lo que ahí dice. Y todo esto, todo esto nace a partir de un video que hago sobre Reinaide. El video que está en YouTube que le pasé a Ceci, pero digo, no tiene tanto caso ponerlo porque es muy largo, lo pone a encontrar en mi canal, se está titulado como lo que Reinaide no dijo, ¿no? Y lo que pasa con esto es que Reinaide, por ejemplo, se victimizó demasiado, que la habían censurado y que no sé qué. Y a mí me tocaron varias, varias veces que fuera, vaya, yo no me llamaría víctima de sus groserías, pero sí muchos otros compañeros a los que ella no dejaba hablar, compañeros que ella, por agarrar el micrófono 40 minutos para no decir nada, porque lo tengo que decir, aunque presentó muchos temas interesantes, que sí, sí fueron algunos interesantes, la forma quizás no nos gustaba, pero aguas, hubo muchos en donde cuestionaba al presidente y le terminaba diciendo que tenía razón. Entonces yo nunca entendía a veces con Reinaide cuál era el propósito de preguntar algo cuando le decía al presidente, bueno, sí, sí tiene razón. Así que yo he sido de una de las críticas de Reinaide, yo grabé cuando Reinaide le gritoneó a un, lo tomé foto más bien, de cuando Reinaide le gritoneó al equipo de comunicación social en la prensa, etcétera. Entonces yo sé que traen pleito casado conmigo, porque el Universal, el Reforma, los reporteros, todo de este club, evidentemente ellos están, este, pues en una dinámica de complicidad, no, ellos son un grupito como su club de Tobic, tú has ido a la mañanera, ya los, los has visto, cómo platican y se chichan, se cuchachean y demás, y cada que iba a Reinaide, son estos reporteros los que le motivaban a Reinaide que hiciera lo que hiciera, porque ellos, y lo tengo que decir, son medio cobardones, no, ellos no, a lo más que han llegado es a interés, intentar cuestionar al presidente, pero querían a alguien, no, que lo enfrentara, porque están en contra del presidente, bueno, a Reinaide les cayó al precio. Entonces, lo que yo hice, mi querido Vicente, fue contar una experiencia personal, que a mí me pasó, y yo hablo por mí, nada más, porque dentro del otro club de reporteros, que van a la mañanera, se rumoró mucho que Reinaide había recibido un sobre de alguien que le había pedido que hiciera una pregunta, y yo dije claramente, yo no tengo pruebas de eso, no las tengo, yo no lo vi, lo dijeron, no voy a balconear al que lo dijo, no lo voy a hacer porque yo respondo por mí, y también soy dueña de mis silencios, y de lo que digo, entonces, eso es lo que dijeron, y lo que dije después es, para dar cuenta de que este tipo de cosas, si pasan en la mañanera, les voy a contar algo que me pasó, y entonces conté, cómo me habían abordado, otro compañero, me había abordado, digo compañero, otro periodista, me abordó, para presentarme un tema, relacionado con un empresario, me abordó y me dice, todo esto lo aclaré en un hilo, y en un video, me abordó para hacer esta, oye mi fíjate que tengo esta, caso vamos a comer, etcétera, etcétera, se la hice muy larga, yo estaba muy ocupada, pasó mucho tiempo, nunca fui a comer con él, y en eso, pues me hace una llamada, me explica qué está pasando, y me dice, bueno este es el caso, si estaba muy interesante, pero yo tengo un criterio, para hacer las preguntas en la mañanera, si hay algún tema, que me pida Vicente, lo platicamos, y lo debatimos, y todo se presenta, pero si hay temas, que yo voy a presentar en la mañanera, siempre los consulto con la gente, o entrevisto a las personas, para que tengamos un contexto, y siempre, siempre he sido transparente, con los temas que llevo a la mañanera, o los comparto a través de mis redes, entonces, este fue un tema que no llevé, nunca lo presenté, porque traía yo una lista muy larga, y mi criterio siempre es, pues a beneficiar a la mayoría, víctimas, personas temas más grandes, o temas, pues más relacionados con, pues sí, con víctimas, no tanto con empresarios, nunca me ha gustado llevar temas de empresarios, salvo que sean, muy importantes, entonces, lo dejé al final, pasaron como dos meses, y en eso recibo un mensaje, que me reclama, y me dice, no lo presentaste, y nos perdimos 20 mil pesos, y yo, nunca le contesté el mensaje, y nunca más hemos vuelto a hablar, pero eso me pasó a mí, eso me pasó a mí, también escuché mucho, por ejemplo, que el tema de, cuando estaba mucho lo de los vapes, que estaban en esta reforma, para prohibirlos, para prohibir la distribución, de estos famosos cigarros electrónicos, también estuvo circulando mucho, en reporteros, me enteré que por mensaje, andaban buscando a alguien, que pudiera hacer una pregunta, en la mañanera, y al final, a lo que quiero llegar con esto, es que esto no es nuevo, yo creo que muchas personas, ya lo sabían, me he topado con otras personas, con otros periodistas, reporteros, y todo esto en la semana, y me han dicho, pues es que esto se sabía, digo, no hay para hacerle tanto jale, se sabía, que había cabilderos, o que vaya, creo que es bastante lógico, Vicente, que si hay cabilderos, en la Cámara de Diputados, si hay cabilderos, en el Poder Legislativo, y que hay cabilderos, que buscan llegar hasta los secretarios, bueno, creo que sería bastante ingenuo, pensar que no iban a llegar, a los cabilderos, a la mañanera, a buscar a alguien, que presentara sus temas, o sus preguntas en la mañanera, digo, con todo el respeto que me merecen, pero creo que es bastante burdo, no pensarlo, eso se sabía, se sabía, el problema, es que cada quien, empezó a agarrarlo a su manera, ¿no? Cada quien empezó a agarrarlo, y siempre se ha acusado, a que somos los independientes, los youtubers, quienes recibimos un pago, por las preguntas, entonces hice un hilo, aclarando cosas, que no, ni siquiera menciono, pero tenía que aclarar, ¿no? Como el que, no, el gobierno no nos paga, por hacer preguntas, no, ningún funcionario nos paga, y no, ningún político nos paga, en este video, que explico todo esto, también abordo, un momento, en el que Noroña, me mandó un mensaje, y me comparte, una preocupación, porque ni siquiera fue su iniciativa, ahí es en donde se equivoca, este, el reforma, el universal, y se nota que ni siquiera hicieron su chamba, Noroña me escribe, me dice, ¿sabes qué? Está pasando esto en la cámara, quieren aprobar una reforma, para sancionar, a las personas, que se manifiesten, y bloqueen casetas, me dijo, es que esto no es un tema de izquierda, o sea, vaya, creo que la lucha de izquierda, siempre ha sido la manifestación, la libre expresión, y sería bueno preguntárselo al presidente, te lo paso, y te lo dejo, y ya, tan tan, eso es lo único que me dijo Noroña, no, de, es que esto no es un tema, que sea de izquierdas, siempre hemos abogado, por la libertad de expresión, y ahora, era una propuesta de la 4T, que se sancionara, a las personas, que se manifestaran, para bloquear las casetas, yo tuve mucho cuidado, con este tema, porque recordarás, que el tema de casetas, es bastante turbulentón, incluso mi querido Hans, en algún momento, le pasó, que presentó, esta denuncia, de muchos, ejemplos de capufe, que estaban levantándose, porque los habían corrido, el presidente pregunta, que es lo que había pasado, y le dicen al presidente, que desde que los corrieron, han reportado más ingresos, las casetas, o sea, que el motivo, por haberlos despedido, era que no reportaban, los ingresos de las casetas, o que no estaban dejando, toda la lana, y entonces se callaron, ya no dijeron nada, por eso tengo mucho cuidado, con estos temas, entonces, tampoco los llegué a presentar, porque la iniciativa, me ganó, entre que te dan la palabra, y no te dan la palabra, la iniciativa me gana, la aprueban, y hoy ya es un tema reformado, pero en ningún momento, Noroña me dijo, oye necesito, que vayas a preguntar esto, para que aprueben, jamás, en ningún momento, me ofreció dinero, vaya, fue un tema, que salió de decir, oye fíjate, está pasando esto en la cámara, quieren aprobar una reforma, para sancionar, a las personas, que se manifiestan, y que van a bloquear casetas, y eso es lo que está pasando, punto, tan tan, o sea, sería bueno preguntar al presidente, que opina, porque el tema del movimiento, siempre ha sido abogar, por las libertades de expresión, tan tan, punto, nada más, no intentó, meter cuchara, ni meter agenda, ni que le aprobaran una reforma, ni ver que opinaba, jamás, jamás pasó, pero quiero aprovechar este espacio, me quedo Vicente, para decirle a toda la audiencia, que, desde mi trinchera, y yo respondo por mí, y hablo por mí, y digo las cosas por mí, y nada más, no hay otras personas, yo estoy hablando por mí, si hay otros compañeros, que quieran abonar, y que quieran contar, esa es su bronca, esa es su chamba, cada quien es responsable, lo que dice, yo me hago responsable, lo que yo digo, y para esto, te agradezco mucho, el espacio, porque es importante, dejar claras las cosas, y otra cosa, también para el universal, yo no competí, por ningún cargo, a mí me metieron, de pluri, porque me metieron, de pluri suplente, de Alessandra Rojo de la Vega, en la titular, la pluri era la número 7, no me avisaron, no me preguntaron, me metieron, por cuota, es algo que también, he dicho muchas veces, yo no estuve muy de acuerdo, con eso, estaba espantada, tenía 21 años, cuando pasó eso, no tenía ni la más mínima idea, que iba a terminar siendo la cámara, entonces, sí para también, dejar claras esas cosas, porque, se nota que no investigan, se notan que no hacen la chamba, y si se nota que quieren, sacar como esta raja, no, buscar a ver, de dónde pueden jalar, para meter ruido, y no va a llegar ese ruido, creo que, es importante decirlo, están buscando, desesperadamente, meter un ruido en la mañanera, y quiero decir algo, bien claramente, los primeros cabilderos, de empresarios, y políticos, son ellos, el Universal, el Reforma, y muchos otros medios, y que no se hagan guajes, porque también sé, cómo funcionan, los medios de comunicación, sé perfectamente, que tienen sus contratos, con los gobiernos, y que tienen contratos, con políticos, y que también tienen intereses, con empresarios, que les pagan, para meter temas, sé perfectamente, que a los reporteros, del Reforma, se tienen que censurar, internamente, porque ellos quieren, presentar temas, en la mañanera, y desde sus juntas editoriales, no los dejan, entonces están a la espera, de lo que les diga el jefe, eso, eso, es exactamente, de lo que hablo, también están ellos, como cabilderos, porque los dueños, del Reforma, y los dueños del Universal, quieren meter su agenda, para muestra, la n cantidad, de preguntas, que hicieron sobre el aeropuerto, durante más de un año, del aeropuerto de Texcoco, porque muchos de ellos, tenían intereses, allá adentro, y ellos funcionaron, como reporteros, de cabilderos, la diferencia, es que el dinero, jamás les llegó a ellos, les llegó a sus patrones, y eso duele, eso arde, evidentemente, porque son esclavos, no hay libertad de expresión, dentro de estos medios, son esclavos, de sus patrones, para ir a presentar, los temas, que les interesan, a sus jefes, que mueven a sus jefes, y nada más, no los temas, que realmente le informan, a la población, no los temas, que realmente le interesan, a la población, salvo ciertas ocasiones, que lo han hecho, ellos funcionan, conforme a la agenda, del patrón, y eso también, es funcionar, para un cabildero, así que no se den golpecitos, de pecho, que no vengan, y digan, es que ustedes, porque primero, volten a ver, lo que está pasando, internamente, quieren venir, a desfogar su ira, porque son, cuartados, y no tienen libertad, de expresión interna, conmigo, denle, yo puedo decir, que tengo una profunda, libertad de expresión, que nadie me da línea, y que soy responsable, de lo que digo, ojalá, tuvieran los pantalones, para hacerlo, ojalá, tuvieran esos pantalones, meme, pero, más allá de que se dan, golpes de pecho, y ya hay una clara, campaña contra ti, y contra los youtuberos, porque también, voy a comentar, otros artículos, algunas menciones, que hacen, que porque dicen, que youtuberos, van a demandar, el privilegio, de mandar, de Televisa, por las parodias, eso es, con tuya parte, creo que se están, nos han dado, la gran, posibilidad, de, decirle a la audiencia, que tenemos razón, con lo que tú estás señalando, de estos medios tradicionales, y que tenemos la razón, nos han confirmado, desde su hígado, desde su veneno, desde su golpeteo, nos han confirmado, lo que hemos venido, exhibiendo por años, en espacios, como sin censura, así termina, la columna, de, de bajo reserva, que hace mención, nuevamente, de Meme Yamel, nuestra corresponsal, en la mañanera, dice, así que, si oye, en la mañanera, alguna pregunta, que suene rara, o sospechosa, recuerde la frase, que, repite a menudo, el presidente, lo que no, lo que no suena lógico, suena metálico, exacto, exacto, mi querida Meme, se ensartaron solitos, como mariposa de museo, están ensartados, ellos mismos, le están pidiendo, a la audiencia, que si ven, que algo no suena lógico, es porque suena metálico, cuántas veces, hemos escuchado, planteamientos, de periodistas, de los medios, tradicionales, que dice uno, ah cabrón, esta, esta insistencia, suena, huele muy raro, mi querida Meme, no hay mal que por bien no venga, yo creo que están, ensartados en estos momentos, y la audiencia, creo que me va a dar la razón, con este cierre, de la columna, en la que te mencionan, hoy Meme. Exactamente, si algo no suena lógico, suena metálico, y aplica perfectamente, para las preguntas, que ellos hacen, porque yo les pregunto, cuántas veces, han visto que pregunten, algo que le interesa al pueblo, en vez de preguntar, algo que le interese, a un sector, de 10%, que es el sector empresarial, fíjense, en todas las preguntas, que hacen, en el tono, en el que las hacen, fíjense, y para aquellos, que por ejemplo, estoy leyendo los comentarios, que me dicen, tienes que tener cuidado, con lo que comentas, ya no digas nada, te ensartaste tú solita, por favor cállate, gente, yo no tengo por qué callarme, la libertad de expresión, es tal, yo sostengo, lo que digo, y vaya, la vida pública, tiene que ser cada vez, más pública, no estoy descubriendo, ningún hilo negro, yo soy responsable, lo que digo, no de cómo lo interpretan, y cómo lo quieren vender, y benditas sean las redes sociales, que nos permiten hacer esto, porque no me van a dar derecho de réplica, por supuesto que no lo van a hacer, pero aquí, yo estoy dando una réplica, y la voy a dar, en todos los espacios, que sean necesarios, porque ellos, pierden audiencias, y ahora, se quieren colgar, de los youtubers, ahora se quieren colgar, se colgarán del presidente, pero ahora se quieren colgar, de todos los que estamos, desde esta trinchera, para que los vayan a leer, a casa, a caray, qué casualidad, a dónde han tenido que llegar, los del universal, y los del reforma, pero bueno, aquí seguiremos, y no, no me voy a callar, o a seguirlo diciendo, y los que deben de tener mucho cuidado, son los del reforma, y los del universal, porque eso de andar siendo censurados, por sus propios empresas, por sus propias empresas, además, fíjate, Dicente, los tratan mal, les pagan mal, no les dan prestaciones, los tienen por outsourcing, o sea, la neta es que estar ahí, es, o sea, muchos van, solo como por el prestigio, de haber estado en el universal reforma, pero sus malas prácticas, híjole, ya han sido tan evidenciadas, que como les explico, ya no, prestigio, yo preguntaría, ¿qué prestigio? Están iguales, que los de TV Azteca, defendiendo a su patrón, defendiendo a Ricardo Salinas Pliego, porque tiene que pagar ahora, dos mil seiscientos millones de pesos, y en Azteca, no me digan que, tienen las mejores prácticas laborales, abran los ojos, mi querida meme, hay que cerrar, porque sé que tienes que correr, invitando a la gente, para que, pues para que esté al pendiente, de lo que publicas, de lo que haces, en tus trincheras. Pues yo, más que eso, Vicente, les recordaría, vean las fuentes oficiales, cada que vean una nota, vayan a buscar las fuentes oficiales, y pregúntenles, vayan y digan, ¿qué pasa? Infórmense de primera mano, porque este tipo de notas, este claro ejemplo, del universal, y del reforma, sobre todo el universal, fíjate que ironía, el reforma cuando la sacó, fue un poquito más, literal a lo que yo dije, pero el reforma no, el universal no, entonces, vean la nota, y entonces cuestionen realmente, quién es periodista, y quién no, vean lo que se dijo, y compárenlo con lo que pasó, en el universal, y entonces, usted tiene los elementos, para generarse un criterio propio, y volvamos a cuestionar, esa credibilidad, de los periodistas, del universal, yo soy Meyamel, y ya saben que me encuentran, en todos los espacios, como arróbame Meyamel, ya somos 400 mil, en el canal, estamos muy rifados, y pues muchísimas gracias, a este espacio, que es nuestra casa sin censura, que siempre nos abre las puertas, y que siempre promueve, la libertad de expresión, no como el reforma, que anda censurando, a sus reporteros, Vicente. Mi querida Meme, yo nada más, te voy a agradecer, para cerrar, que hayas levantado, el nivel, a mí me acusaban, de cobrar 10 mil pesos, a ti te acusan, de señalar, que hay pagos de 20 mil, nótese mi sarcasmo, vamos, levantando la tarifa, ay, Meme, un abrazo, un abrazo, Vicente, un abrazo a todos, gracias. Sale, nuestra diosa poblana, Meme y Amel, siendo atacada, desde el periódico, El Universal, y si no le da, el espacio uno a Meme, pues, ¿dónde? ¿dónde? Si es nuestra corresponsal.